Amigos y amigas, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se le están pasando? ¿Cómo están? En esta ocasión su amigo el Calaquín, Calaquinero, realizándoles un vídeo, una visita aquí por el Walmart, amigos, porque todo se va de remate, todo se va de liquidación. Ya comenzaron las rebajas, las rebajas barateras. Todo lo barato, amigos, ya está en Walmart, amigos. Miren nada más, todo se va de arrojo, todo se va de remate, todo se va de oferta, todo, todo se va de liquidación. Vamos a checar qué podemos encontrar, qué podemos llevarnos. Podemos ver que están buenos los descuentos, están buenas las rebajas, hay muchos electrodomésticos, hay mucha línea blanca, hay muchos eléctricos, hay mucha canasta básica, hay muchas cosas que se van de etiqueta roja. Ahorita por la temporada del Hot Sale, amigos. Entonces, venimos a conocer, venimos a checar cuánto es el ahorro. Vamos a ver qué nos podemos llevar, amigos. Así que acompáñenme. Aquí podemos ver la aspiradora, todo el departamento de línea blanca, así como también lo de pantallas, lo de celulares, computadoras, tabletas, se van de etiqueta roja. Miren nada más, aquí la plancha de la marca Oster, bajó de 699 a 599 pesos, amigos. 100 pesos, 100 pesos de oferta, 100 pesos de arremate. Y miren, aquí ya podemos verla, está bonita la plancha, amigos. Muy buenas ofertas, muy buenas liquidaciones. Ahorita por el llamado Hot Sale, miren aquí el referee, se va de liquidación, se va de precio único, se vaya de oferta, amigos. Miren nada más, es un referee que podemos ver, es de tamaño considerable, ahí tiene sus compartimentos, ahí tiene todas sus cositas, para que uno pueda acomodar muy bien la carne, uno pueda acomodar ahí. El Super, miren este otro referee que bajó de 4,490 a tan solo 3,490 pesos, amigos. Bajó mil pesos, y aparte, al momento de llevártelo, te van a bonificar el 10% sobre el costo del artículo, amigos. Una bonificación del 10% en compras mayores a 2,500, amigos. Así saldrá más barato, te vas a poder llevar más despensa, vas a poderlo comprar a un precio mucho mejor. Miren aquí, podemos ver los controles, ahí podemos ver los audífonos, que también bajaron de precio. Todo se va de etiqueta roja, amigos. Todo el Walmart, todo el Walmart, amigos, está lleno de etiquetas rojas. Vámonos al departamento de electrónicos. Miren nada más, la tableta Galaxy Tablet A9 Plus, bajó mil pesos, amigos. Y también te van a bonificar el 10%. Miren, esta tablet de la marca Apple, es la iPad número 10, también bajó 2,500 pesos, amigos. También te vas a llevar tu bonificación del 10%, que vendrán siendo como 500 pesos, amigos. O sea, saldría mucho más económica. Ahora sí que estas son mega ofertas, amigos. Pura mega oferta. Todo cayó de precio en cuanto a tabletas, en cuanto a computadoras, en cuanto a pantallas, en cuanto a videojuegos, en cuanto a audífonos, en cuanto a canasta básica. Miren, aquí pueden ver estos de la marca Sony, que también bajaron considerablemente de precio. Podemos ver esta otra camarita con una rebaja de 600 pesos. Aquí les muestro este exhibidor para refrescos, amigos. Ahí por si andaban buscando un tipo de refrigerador para refrescos, este es un exhibidor para el negocio. Y vas a poder exhibir 75 latas de refresco, amigos. Y también se va de precio de remate. Ahorita por la temporada del Hot Sale, amigos, todo cayó de precio. Miren, aquí podemos ver esta otra pantalla. 3,790, más la bonificación del 10% en Kashi. Es una pantalla de 40 pulgadas, amigos. Miren qué bonitas están. Todo de liquidación, todo de oferta. Chequemos esta otra. 5,999, más la bonificación del 10%. Vámonos a ver más pantallas, vámonos a ver más abiertas, vámonos a ver más remates. Vamos a ver qué más cayó de precio, qué más se liquida, qué más se remata. Más pantallas, amigos. Todas las pantallas de etiqueta roja también. Acá hay una mucha más económica, amigos, que también les va a gustar, que también les va a encantar. Porque ahorita es la temporada de aprovechar, amigos. Es la temporada de ahorrar. Aquí podemos ver estas pilas de la marca Duracell. Bajaron 101 pesos. Acá se encuentra una pantalla en tan solo 2,090 pesos, amigos. Miren nada más. 2,090 pesos esta pantalla. Que tiene ahí todas las aplicaciones de streaming. Están buenas las ofertas, amigos. Están candentes. Están fogosas. Están que arden. Están de arrojo, amigos. Aquí podemos ver todo el departamento de belleza, que también está de etiqueta roja. Aquí los jabones, amigos. Cada paquete cuesta 66 pesos. O te vas a llevar 2 por 99 pesos, amigos. Las pastas también están de arremate. Miren nada más. 2 paquetes de estos. 2 paquetes con 3 pastas. Por tan solo 60 pesos, amigos. Van a ser 6, 6 tubos de pasta colgate, amigos. Por únicamente 60 pesos. Aquí podemos ver el shampoo. 2 por 170 o 1 125. Le vas a agarrar 80 pesos, amigos. 80 barotes que bien nos sirven para comprar más despensa. Todo se va de oferta, amigos. Miren aquí, por ejemplo. Vamos a ver este el fructis. También bajó de precio. 2 por 125 pesos. Todo se va de etiqueta roja, amigos. A cualquier lugar, a donde uno le camine. Por cualquier pasillo. A donde uno le ve, amigos. Va a encontrar todas estas puertas en el Walmart, amigos. Recuerden, es en Walmart. En cualquier Walmart de la República Mexicana. Ya que el Hot Sale es a nivel nacional, amigos. Miren aquí las pastas colgate. 2 por 75. El Lerdes, amigos. También bajó de precio. Hasta para hacer negocio. Hasta para revender, amigos. Más barato que en el 3B. Más barato que en la tiendita. Más barato que en el Yenguis. Más barato que en cualquier otro lugar, amigos. Continuamos checando qué más podemos llevar. Qué más se encuentra. Qué más hay barato. Qué más hay económico. Miren aquí la mermelada. También bajó de precio. También se va de remate. Ahora sí que hay un lago, amigos. Hay un lago de ofertas. Hay un lago de remates. Hay un lago de liquidaciones, amigos. Continuamos checando. Aquí vamos a ver el Nutroli. Vamos a ver toda la clase de aceites que se encuentran. El Capullo, amigos. El Capullo. También está de arremate. El Capullo. Ahora sí bajó de precio. El Capullo. Anda coqueto. Anda. Anda de oferta, amigos. Miren. 2 por 84 pesos. Ya vas a ahorrar 32 pesos, amigos. 32 baritos en todo el aceite de la marca Capullo. Vamos aquí a ver este. Uh. Este de la marca ahorrera. Solamente un peso, amigos. Ahora sí se pasaron con el aceite de ahorrera. Como que un peso de oferta, amigos. Aquí podemos ver el 1, 2, 3. 10 pesos de oferta. Pues ya algo es algo, amigos. Ya tan siquiera 10 pesitos. Vamos aquí a ver otro tipo de aceites. Miren este. La gran tradición. Tienen una rebaja de 5 pesos. Está ahí, pues, más o menos, amigos. En comparación del Capullo. Que también ese sí está barato. Vamos aquí a ver este otro. Uh. Nada más 6 pesitos, amigos. Estos aceites como que sí están caros. Estos aceites como que sí son de los caros, amigos. Y estos sí casi no bajaron mucho de precio, amigos. Lo que bajó de precio es todo lo de pantallas, todos los electrónicos, es todo lo de belleza, es todo lo de comida. Es toda la canasta básica menos los aceites, amigos. Aquí podemos ver estos otros. El Nutrolli. 2 por 88. Un ahorro de 6 pesos. Las motos, amigos. Recuerden que también les hacen un 10% de bonificación. En caso de que quieran aprovechar compras mayores a 2.500. Bueno, amigos, un video informativo, un video para mostrarles todas las ofertas, para ver qué tan buenas están. Ya pudimos checar cuál es el ahorro, cuántas son las promociones. Todo está de oferta, amigos. Todo está de buen precio, que vale la pena aprovechar. Bueno, amigos, un video informativo. Quiero decir que les haya gustado. Comenten, compartan, suscríbanse. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye, bye.